Hola, mi querido Rolando, ¿cómo estás? Estamos al aire ya. Qué gusto, mi querida Katia. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Estoy contentísimo arrancando estos nuevos programas en los que hicimos unos pilotos en semanas pasadas con Katia. Ahora estamos ya entusiasmados y sabemos que podemos hacerlo cada vez mejor. Bien, el tema de ventas, el tema de generar prospectos, el tema de generar leads es un tema supremamente importante. Si no lo hacemos bien, obviamente vas a tener serios problemas porque si no tienes un sistema permanente de generación poderosa de contactos, de leads, pues el insumo no está dado, entonces si no tengo materia prima, ¿con qué puedo trabajar? Si yo fuera un fabricante de telas o de camisetas, necesito materia prima, necesito materia prima, puede ser el hilo, puede ser las máquinas, o sea, donde trabajen. Entonces, esta materia prima, este insumo es el más importante, considero yo, quién tiene un verdadero método de obtención de datos, eficiente, efectivo, pues tiene la mitad de la partida ganada. Yo siempre digo que hay dos maneras de mejorar las ventas. La una es, mejora o incrementa tu número de contactos, tu habilidad de contactabilidad y para ello está el marketing digital. Uno de los métodos, de muchos métodos, pero hoy por hoy unos supremamente importantes del marketing digital. Y la segunda manera de incrementar tus ventas es incrementar tu habilidad de cierre, que para ello hemos lanzado ya nuestro segundo nivel de vendedores profesionales y arrancamos el lunes 18, así que vean la promo en Facebook. Al final voy a ver si es que les puedo transmitir, ya voy a consultar si estamos con la promo lista. Estamos con un 50% de descuento al precio que normalmente se cobran, así que aprovechen. Bien, entonces, dentro de esta introducción tenemos nuevamente a Katia, Katia Amán. Ustedes saben, es una experta, es una de las mejores en el tema de la generación de contactos, es en el tema de la generación poderoso del índice. Y adicionalmente es una persona que te hace muy buena, pues un buen posicionamiento de tus marcas a través de redes. Así que disfrutémosle, disfrutemos, aprendamos. Ya vamos a ver cómo ustedes también a través de los ejemplos y modelos que nosotros vamos poniendo. A mí me encanta ser súper práctico. Es decir, si yo te enseño a vender, yo necesito que rápido te hagas hábil vendiendo y que generes ingresos. Igual, Katia es súper práctica. Significa que de todo lo que ella hace, inmediatamente va a haber resultados. Mira, la alianza nuestra es incrementamos resultados, incrementamos ventas, incrementamos leads. Así que mi querida Katia, a través de Facebook, la semana pasada trabajamos el tema de Google, ahora trabajamos Facebook. Es decir, esto es una herramienta súper poderosa, mal utilizada, mal manejada para muchas empresas que lo hacen bien. Gran cantidad de leads. Cuéntanos un poquito mi querida Katia, entonces, ¿cómo funciona? Bueno, primero darte las gracias mi querido Rolando por seguir en este proceso, esta alianza que me parece maravillosa. Es una alianza ganadora porque, como tú bien has comentado, si bien es cierto, una de las de los objetivos de vender es conseguir más leads. Y ahora, más que nunca, con este tema del confinamiento, las empresas se han visto en la necesidad de adelantar su digitalización del negocio para abrir canales digitales para poder conectar de otra forma con los clientes. Y he incrementado bastante esta demanda, mi querido Rolando, porque justamente al tener empresas que no abren sus puertas, al no tener este contacto físico, pues, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a las tecnologías, a todas las tecnologías que podemos utilizar. Y claro, vamos a ir a lo largo de estos lunes mezclando un poco las estrategias de ventas en el cual ustedes más que nadie saben, Rolando es un experto y combinando con las estrategias de marketing digital. Por un lado tenemos, y es la que vamos a hablar el día de hoy, que es Facebook, ¿no es cierto? Y como tú bien lo dijiste, mi querido Rolando, está mal utilizada, la gente no la sabe utilizar. Dentro de la plataforma de Facebook, tengo, pues, mi perfil primero personal, el cual, pues, manejo temas míos, propios, sociales, que para nada se debe mezclar ya con la parte profesional de mi negocio, de, pues, igual si yo no soy, este, el dueño de la empresa, pero soy de pronto el ejecutivo de empresa, el ejecutivo de ventas, perdón, de otra empresa, también abrirme una fanpage enfocada y alineada con la marca de mi empresa va a ser una de las cosas importantes que debemos aprender el día de hoy. Entonces, igual, la plataforma de Facebook tiene varias, qué diríamos, herramientas dentro de su plataforma y una de las más conocidas es la fanpage, que es lo que nos convoca el día de hoy. La fanpage... Solo por un detallecito, quiero cortarte. Claro. Porque tú sabes que aquí en tecnología tenemos que ser súper pilas. Entonces, tengo ahorita congelada la imagen en Facebook. Entonces, quisiera ver si es que podemos hacer algo porque no veo que está corriendo el video. Se quedó en 2.17 y ahorita que revisé tenía yo la carita congelada y ahora que yo me estoy moviendo no se movía. Entonces, a ver si la revisamos. No, no sé qué pasó. No, sí está. Yo la estoy viendo. ¿Sí está? Sí, la estoy viendo bien. Ajá. No sé si también tenemos retroalimentación de la gente que nos está escuchando para ver si nos pueden ver normalmente, si están escuchando todo o tienen congelada la imagen, si escuchan bien el audio. Es importante también interactuar. Esto es la maravilla de los medios digitales, ¿no? Que podemos interactuar con nuestra audiencia. Nos humaniza la marca, nos manejamos de manera más cercana. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces, Miquel y Katia, perfecto. Hablaste de la fanpage. Dale. A ver. Entonces, ¿cómo es que yo puedo aprovechar? Hay muchas cosas que se pueden hacer con el tema del marketing digital en Facebook. El buen manejo de esta red. Justo Kevin le decía que hay dos maneras de estar en Facebook. La única manera de estar en Facebook es, digamos, es un Facebook personal y la otra es un fanpage. Y a través de estos métodos de saber usarlo, uno tiene que pagar. Mientras más alcance quiere uno tener con las empresas, pues tiene que comenzar a pagar. Entiendo que de eso estás hablando cuando hablas del fanpage. No necesariamente, mi querido Rolando. No necesariamente. Cuando yo hablo de pagar en Facebook, yo me refiero a generar o crear campañas pagadas que se llama Facebook Ads. Recordemos Ads de anuncios. Anuncios en Facebook. Eso también es un tema. Mira, dentro de Facebook nos daría para diferentes temas hablarlos específicamente cada uno de ellos. Esto nos daría para otro tema en especial, que ya me lo apunto para futuras reuniones de estos lunes maravillosos que estamos haciendo. Pero hoy estamos hablando de la fanpage. A ver, la fanpage o es una página de fans, ¿no es cierto? Eso diría en una traducción normal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero es un recurso gratuito que yo cuando lo creo, puedo crear dentro de mi perfil, puedo crear muchas fanpages, muchas páginas. Si tú tienes varios negocios, puedes crear una fanpage por cada negocio. Y eso me preguntaban en un webinar que di hoy en la Cámara de Comercio de Quito. Me preguntaban que si vale poner en el mismo negocio o en la misma ficha, que vendría a ser lo mismo en una misma fanpage, poner dos negocios diferentes en una sola. No. Lo importante es separar. Si tengo negocios diferentes, pues por cada negocio crearse una fanpage. Y en la fanpage tú al momento que la creas, te da la opción de que la puedas configurar, decir, bueno, es una fanpage de empresa, en qué sector está, la consideras como empresa, como tal. Esto es importante que la configures como empresa porque te va a dar más opciones, ¿sí? Que ya vamos a ver un poquito. En forma general, voy a dar el contexto y después voy a compartir un poco mi fanpage para que veamos un poco el menú, las opciones gráficas que deberíamos aprovechar al máximo y sobre todo el contenido de valor. Esto es importantísimo aparte de la configuración que lo vamos a ver, pero el contenido de valor que yo tengo que entregar a mi audiencia, porque también puedo configurar dentro de mi fanpage la audiencia. O sea, yo puedo decir, a ver, yo soy una estética y la estética está enfocada a todas aquellas mujeres que están comprendidas entre 35 a 55 años. Ese es mi público objetivo. Cuando tú estás creando la fanpage, tienes la posibilidad también de ir segmentando, decir, a este nicho de mercado quiero hablarle, no a todo el mundo. Esto te ayuda muchísimo porque Facebook entiende ya cuál es tu giro de negocio y cuando haces estas publicaciones que tú lo mencionabas antes de manera orgánica, claro, Facebook trata de llegar a estas personas. Pero claro, ahí va un tema de que el orgánico cada vez tiene menos relevancia. Orgánico me refiero en que yo hago un posteo, por ejemplo, tú hablabas de tu curso que tuvo tanto éxito y vas al segundo capítulo donde vas a lanzar un posteo. Ese posteo inicialmente o hace unos cuantos meses atrás o años atrás podría haber tenido un impacto de unas 300, 400 personas como por tener un número. Pero ahora ese mismo posteo llega a 50, a 40 o a 5. Si me hago entender, entonces el tema orgánico cada vez va teniendo menor relevancia y esto es porque hay un dato interesante. Facebook modifica su algoritmo un promedio de 80 veces al mes. Es un es un algoritmo cada vez más complejo que utiliza diferentes parámetros para ver el grado de relevancia de un posteo o no. Y claro, a la larga Facebook de que vive vive de las empresas que hacen publicaciones pagadas en Facebook. Como les había dicho, esto es otro tema. Entonces, en forma general, antes de entrar a ver un poco el detalle de la configuración o ver a la fanpage en acción o cómo podemos sacar el máximo partido de esta fanpage, yo diría que es importante primero entender a qué nicho de mercado yo le estoy hablando. Y aquí tú me vas a ayudar, mi querido Rolando, saber entender estas necesidades, vender emociones, como tú decías en muchas ocasiones, y el copy que yo le ponga, es decir, el texto que va acompañado a una publicación, el contenido, ese contenido de apoyo, de empatía, de estar al lado yo como empresa de mi cliente, diciéndole que estoy aquí presente, aunque de pronto no esté abierta las puertas físicas de mi local, es lo que genera que la marca se humanice a través de una fanpage. No sé si ahí tienes alguna duda o hay dudas de la audiencia, como para pasar ya un poco a la parte de ver ya en acción una fanpage. No, está clarísimo. Veamos la fanpage. Ok. Y entendamos lo que significa, ¿no? Perfecto. Porque a ratos es súper importante esto. Listo, voy a hacer una transición para compartirles mi pantalla y que podamos revisar en tiempo real. Gracias. 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 A ver, déjenme revisar la parte técnica un momento que a veces esto suele pasar. ¿Qué raro? No hay sonido en la esta. A ver, ahí probemos, voy a darle un clic en el sonido desde el Facebook. Ahí. Ahí escuchan, por favor. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha. No sé si me pueden escuchar. Ahí me confirman, por favor. Estábamos hablando sobre las características que deberíamos tomar en cuenta para una fanpage. ¿Sí? Que esta fanpage debe estar alineada a la marca de la empresa y vamos a ver un poco los puntos claves de tomar en cuenta de una fanpage. Ya estamos bien. Gracias. Perfecto. Listo. Continuamos. Entonces, vamos a volver a la... Ok. Bueno, como les decía, en una fanpage es importante tomar en cuenta este espacio que yo tengo, que puedo utilizar hasta un video, puedo hacer una imagen, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo promociono mucho mi academia para negocios donde tengo cursos online. Entonces, mira, yo tengo dentro de mi unidad de negocios, tengo esto y esto quiero que la gente conozca, lo pongo de primera mano. Entonces, utilizo todo este espacio que tengo para que la gente lo vea. La foto de perfil es súper importante. Como les decía, esta foto, si es que es una marca personal, será, pues, tu rostro. Si es que es una marca corporativa, estará el logo de tu empresa. Y ahí hablaba muchísimo de la maquetación, que es importante manejar los colores de marca, tipografías y todo esto como que ya se maneja en la parte de diseño como tal. Pero, claro, tengo unas cosas que es importante tomarles en cuenta. Uno, por un lado, la bandeja de mensajes. Siempre que alguien, alguna persona te deje algún mensaje, es importante contestarlo lo más rápido posible porque Facebook te monitorea. Incluso dice, esta fanpage contesta a la una hora, a las dos horas, contesta a los dos días. Y, claro, mientras, si tú tienes ahí un reporte que le llega a esta persona que escribe y te dice, tú contestas en tres días, pues, mal. Es como que no la, como que la tienes descuidada este canal. Recordar que este es un nuevo canal que estamos creando, un canal digital para estar en contacto con nuestra audiencia, con nuestro nicho de mercado. Ahora, es importante también aquí en la parte de información, este menú también, el que tengo a mi lado derecho, se configura. Hay muchas personas que no lo saben configurar. Si necesitan apoyo en esto, es cuestión de que me lo digan. Pero, claro, dentro de información, ¿qué es importante poner? Poner toda la cantidad de información clara y precisa para que seas, mientras más transparente seas de lo que hace tu servicio o tu producto, será mucho mejor. ¿Sí? Entonces, este, pues, aquí el tema de la categoría, como lo habíamos hablado, si tu negocio es un negocio, es un negocio, es un spa o es una ferretería, que quede claro que es una, por ejemplo, pueden conseguir productos directamente ahí, es una tienda de ropa, poner, que es una tienda de ropa. ¿Sí? El nombre del cliente, el nombre, perdón, de la empresa como tal. Aquí te asigna un usuario y esto es importante que tú lo tengas claro para que cuando refieras y digas, por ejemplo, aquí, aquí, este es el enlace que va a llevar a mi fanpage. Y si tú quieras a tus clientes a través de WhatsApp o a través de otros medios digitales o desde tu web que vayan a esta fanpage, esta es la dirección que las deberías dar. Y toda la información, el llamar, aquí este se activa un messenger de Facebook que también esto es otro, otra herramienta que nos da la plataforma que también nos daría para explicar un tema de configuración, de respuestas automáticas, de pronto de reservar citas. Hay muchas empresas, hay muchas empresas, por ejemplo, talleres mecánicos ahora están ocupando esto o todos los que tengan que dar cita, aplican este messenger y igual lo ponen en la parte de aquí al inicio para que la gente pueda, cuando pongo inicio, se puede configurar incluso en la parte inicial, se puede configurar para reservar una cita y ser atendido. Y esto va a venir bastante porque con el tema del coronavirus la gente no va a poder aglomerarse. Entonces, el tema de las citas va a ser muy productivo. Así que esto también se puede configurar. Ver las publicaciones, ojo, aquí el tema del contenido, como les decía, es importante hacer bien, tener bien claro el tema de la segmentación. Saber hacer las publicaciones, utilizar, por ejemplo, recordar que esto es una red y todo lo que tenga que ver con red social, necesitas material audiovisual. No sé si en la otra ocasión les había comentado, pero una de las herramientas que yo utilizo es Canva, que es muy buena para generar contenido de video, de imágenes y ponerla aquí en las diferentes redes sociales, con el tamaño incluso que necesitas. Otra cosa que viene muy bien ahora es los directos, como el que estamos manejando el día de hoy, con Rolando, por ejemplo, que esto tiene mayor relevancia. Aquí tú puedes ir viendo todos los directos que ha hecho esta fanpage en general. Bueno, el tema de eventos, pero algo que me gustaría rescatar muchísimo es que, bueno, cuando yo configuro acá mi fanpage, yo puedo ver toda esta información. Como les decía, la visibilidad, si es pública, identificar bien los clientes, identificar también el tipo de mensajes que quiero. Yo puedo programar mensajes, ¿sí? Esto como información general de la página. Como les decía, el tema de los mensajes. Esto que se demora un poquito. Tengo mensajería instantánea. Puedo, por ejemplo, en roles de página asignar a un asistente para darle un rol de mí, de mi usuario, para que entre a Facebook, a la fanpage y no darle el mío propio. Esto lo puedo configurar. Realmente esto se demora, es un poco lento porque en sí Facebook es, tiene muchas aplicaciones y a veces se demora. Algo interesante también, da para mucho, de hecho, voy a sacar dentro de cateman.com un curso de Facebook para manejar el tema de todas estas, las configuraciones avanzadas y cómo sacarle el máximo partido. Pero algo interesante que no me quiero ir es que ustedes pueden enlazar por un lado, si ven aquí, tienen Instagram y por otro lado tengo WhatsApp. Es decir, yo puedo enlazar y poner en la información, incluso hasta para postear, yo puedo postear desde Facebook para que salga en Instagram e incluso desde Instagram también hacerlo desde Facebook. Se pueden enlazar porque recordar que Facebook ya compró hace tiempo atrás a Instagram y a WhatsApp. Eso en forma general, en las configuraciones, como ven, hay muchísima información. Yo aquí puedo también segmentar lo que les decía, la audiencia preferida de mi página, que esto es clave también. Y ahora lo que me quiero referir es a las estadísticas, que esto también es muy importante. Las estadísticas y como todo tipo de estadísticas son insights, son reportes que me da la propia herramienta de manera gratuita para saber qué es lo que está pasando en mi página. web, quiénes me visitan, de qué perfil son y esto me ayuda muchísimo para tener, qué diríamos, un feedback y de acuerdo a eso tomar decisiones. Entonces tengo, bueno, aquí un resumen general, cuántos me gusta me dieron, cuántos visitaron mi página, qué alcance tuvo con todas las publicaciones que hizo. Incluso ahí se puede ver en azul orgánico, promociones, si hay o no hay, ya, videos que se han visto y puedo ver por cada publicación el tipo de alcance. ¿Y esto para qué me sirve? No es solo cuestión de ver y decir, bueno, sí, este ha tenido mayor relevancia. Bueno, pero ¿por qué ha tenido mayor relevancia? Debo entrar y revisar de qué trataba el tema. El tema, el tema de pronto es el que llama la atención. Entonces, si ese tema le llama la atención a mi audiencia, tengo que generar mucho más contenido sobre ese tema para generar más interés. Sí, entonces lo importante también es aquí. También te dice a qué hora sé, por ejemplo, déjenme ver en dónde tengo las horas. En alguna parte no lo veo. Dónde me dice las horas en las cuales se ve, veamos si es que es en estos detallados. En la primera era una información general. Claro, aquí te dice, ¿no? Alcance de la publicación, si es orgánico, por historias. Recordar que también este Facebook se inventó este tema de las historias que están solo presentes por 12 horas y después se borran. Sí, las reacciones si has tenido, las positivas o no. Entonces, por ejemplo, aquí hay algo interesante. Algo se hizo este primero de mayo que tuvo mayor relevancia. Entonces, hay que regresar a ver qué tipo de contenido fue el que tuvo mayor impacto. A veces esto coincide también con algún evento, con algo puntual. Pero entender esto, esto me va a ayudar a que si yo tengo un registro de estas cosas, me anticipe para eventos futuros, volver a hacer con anticipación algún contenido, algún directo, algún evento que hace que la gente revise mi página. Sí, bueno, esto en forma general y en honor al tiempo, en realidad nos queda muy corto, mi querido Rolando. Ya estamos sobre el tiempo. Sí, hay una preguntita que nos han hecho nuestros seguidores. En este caso, Juan Carlos Beltrán nos dice, buenas tardes. ¿Es importante primero trabajar en el posicionamiento de marca, el branding, en relación a la presencia en redes sociales? Por favor, mi querida. Perdón, discúlpame, mi querido Rolando, no te escuché. ¿Puedes repetirme la pregunta? Claro, Juan Carlos Beltrán nos dice, ¿es importante primero trabajar en el posicionamiento de marca, en relación a la presencia en redes sociales? Qué buena pregunta. A ver, el tema de branding ayuda muchísimo a las redes sociales. Esto genera confianza en la persona que está buscando y encuentra mi empresa. Hay veces pasa que cuando uno busca una nueva empresa, llega una empresa, va, le busca en Google, encuentra su página web y adicional de esto va a Facebook. Va a Facebook y revise ese Facebook que está activo. ¿Cuántos seguidores tiene? Entonces, manejar correctamente la fanpage, estar constante, de manera constante, obviamente, a la medida de lo que pueda cada uno de los negocios. Hay unos que lo hacen diario, hay otros que lo hacen tres veces a la semana. Pero generar este branding ayuda muchísimo dentro de las redes sociales. Recordar que cuando se hable de campañas, en campañas también se puede hablar campañas de branding y campañas de conversión. Y hay que manejar las dos a la par. De alguna manera esto sale un poco del contexto de la fanpage, pero claro, hago las campañas desde mi fanpage o puedo hacer desde eventos. Pero una para generar visibilidad a que muchísima más gente conozca, vea mi marca, sepa de lo que soy, le llegue un poco. Esto ayuda muchísimo para, como tú decías, esa materia prima de que la gente vaya conociendo, vaya asociando mi marca. Y después, campañas en las cuales yo pueda convertir. Es decir, hago campañas de retargeting sobre las primeras para si alguien ya visitó mi web, alguien ya no le resultó desconocido. Ya comienza a visitar mi fanpage, da un clic a mi publicación, le llevé a mi página, en mi página navegó. Pero todavía no se hizo mi cliente a través de estas campañas de conversión, puedo atraparlo. Entonces, van muy de la mano el branding y las campañas de conversión. ¿Aló? Sí, mi querida Katia, parece ser, tengo la impresión que es tu internet. Pero bueno, este es un tema que ahorita ha estado inestable hoy día el internet, así que, bueno. A ver, mi querida Katia. Bueno, ustedes ven que son temáticas extraordinariamente valiosas, bellísimas, porque realmente son necesarias en este momento si queremos nosotros tener éxito en las circunstancias actuales. O sea, hoy, quien no está en redes digitales, quien no está en tema del manejo y el dominio de todo lo que son redes, pues está atrasado. Necesitamos ayuda. Creo que este es un principal factor clave. Necesitamos ayuda y hay gente especializada. Yo digo que normalmente este tema del market digital necesita mucha dedicación. Mucho tiempo dedicado a estar trabajando con cada empresa, con cada organización, para poder, digamos, que se domine la metodología. Y una vez que eso sucede, entonces yo les invito a que inviten a Katia, ¿no es cierto? Que ella sea, digamos, su asesora, su experta, comunicadora, para que a través de sus equipos de trabajo puedan también trabajar. Mientras más, digamos, asesoramiento tengan, más entrenamiento tengan, por supuesto va a haber una facilidad en el tema de las aplicaciones y por ende vamos a tener más éxito. Mi querida Katia, muchas gracias por tu tiempo. Sé que es cortísimo. Ya ven que el marketing digital. Recuerden que el lunes empezamos ya nuestro entrenamiento del segundo nivel de ventas, donde vamos a tener a Katia. Ya no vamos a tenerle así estos poquitos tiempos. Probablemente vamos a tenerle un poco más de tiempo. Va a estar más de tiempo con nosotros. Le estamos invitando a que por lo menos esté dos horas seguidas hablándonos del tema del marketing digital. Entonces, para nosotros es un honor haberte tenido este momento bajo estas líneas de comunicación, mi querida Katia. Y a ustedes, mis queridos amigos, recordarles que el segundo nivel de la Escuela de Vendedores Profesionales va a ser, pero supremamente poderoso. Así que póngale en todas las ganas, todo el empeño. Bueno, inscríbase, está a un costo todavía especial y estoy seguro de que vamos a hacer una contribución supremamente grande con todas estas alianzas y todos estos expertos. Katia, nuevamente, muchas gracias. Pueden seguirle como ustedes ven ahí. Está katiaman.com y dice, vital, digitalicemos tu negocio. Yo te ayudo. Que tengan una excelente tarde. Gracias, mi querida Katia, por todos tus conocimientos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo día jueves. No se olviden, el jueves nuevamente estamos con ustedes. Les tenemos sorpresas. Esta semana vamos a trabajar un poco de alta motivación en ventas. Es supremamente importante. Muchas gracias nuevamente y una feliz tarde. Gracias, mi querido Rolando. Nos quedan muchas cosas en el tintero. Será un placer seguir compartiendo. Nos queda bastante. Hasta la próxima. Una buena tarde. Gracias. Hasta la próxima.